Amigas y amigos, nos complacemos en presentar la segunda palandita de Tlaxoalíos y Estrella Azul. ¿Cómo la ves? Mamá, mi amigas, besos, junta, tu casita, mi amor, te esperé. ¿Cuántas horas triste pasé? ¿Cuántas horas por ti lloré más y más? Llorando me retiré, caminando para su rumbo, al no verte junto a mí, mi corazón sufría más y más. Llorando me retiré, caminando para su rumbo, al no verte junto a mí, mi corazón sufría más y más. Mi amor es una linda chiquilla, ahora eres tu piel. Me enamoré de una chiquilla. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré de una chiquilla. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera. Me enamoré yo sin querer, ella aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer. ¡Gracias!